Shalom, shalom, shalom javerim queridos. Se me ocurrió que aquí, sentado, en mi cubierta del barco pirata, podríamos compartir un ocaso y compartirlo con voluntad de amanecer, de renacimiento, de Jaim, de Jaim. He estado estudiando un libro muy corto, muy intenso y muy maravilloso, de Ravido Berr Soloveitchik, el iniciador de la dinastía Soloveitchik, de la dinastía de Brisk, de la ciudad de Brisk y de la ciudad de Bologin, en Lituania, en el siglo XIX. Tiene un Kuntres, un cuaderno, que lleva de nombre Kuntres Habitajón, un estudio sobre el habitajón, sobre la mitzvá, el precepto que da la Torá de sentirnos seguros y no tener miedo, sentirnos seguros con Allem, saber con certeza que hay Allem en nuestras vidas todo el tiempo. Vamos a compartir en estos días contenidos de adentro de ese libro, pero para una introducción, antes de entrar ahí, quiero conversar con ustedes una suerte de camino circular, otra forma de ver el camino circular que implica que hacia donde nos dirigimos con todo lo que hacemos es de retorno al origen con la ayuda de Allem, solo que habiendo hecho tantas reparaciones y multiplicaciones y formaciones en el camino, que eso es lo que vinimos a hacer. Pero a la postre, el camino es circular. Y uno de los modos de estudiar de qué modo el camino es circular lo propone la Guemará en el Tarmul de Babilonia, en el Tratado de Sanedrín, hoja 59b, donde se discute acerca de la alimentación de Adán y de su esposa Javá, Eva, mientras estaban en el jardín de Edén. Dice, y ahí surgen cosas muy interesantes, fijados. Dice Bereshit, Génesis 29, verso 30. Bajomar Elohim dijo Elohim, He aquí que os di, le dice a Adán, os di toda la hierba que Zorea Zera, que de algún modo fecunda, se multiplica, que hay sobre las fases de toda la tierra. Y les di todo el árbol o todo árbol que hay en él fruto, que de ese fruto se puede plantar más árboles. Todo eso es para ustedes para comer. Y no solo para ustedes. Dice la Torah, Y para todos los animales de la tierra, Y para todas las aves de los cielos, Y para todos los que se reproducen y se mueven por la tierra, Que tienen algo que los torna vivos. Prestad atención, La discusión es acerca de si Adán tenía permitido comer carne o no. La respuesta en el chat, en principio, es que no. Pero acá hay algo interesante que tenemos que descubrir, y lo que no se habla mucho, y tiene mucho sentido. Adán no tiene permiso de comer carne, al menos no carne de un animal muerto. Tampoco de un animal vivo. Ahora enseguida vamos a ver qué sí, eventualmente. Adán, Hashem ha puesto en sus manos todo el reino vegetal para comer. Pero no solo le dio a Adán exclusivamente el reino vegetal para comer, también a los animales, y a las aves, y a todo lo que se mueve sobre la tierra vivo, les dio exclusivamente el reino vegetal y eventualmente el mineral para comer. Los animales no se devoraban entre sí cuando nosotros no los devorábamos a ellos. Pero no nos quedemos ahí. ¿Ven qué belleza de puesta de sol que Hashem nos regala para compartir juntos? Uno no se puede quedar ahí porque no estamos en el Jardín del Edén. Cuando en esta Gemara que estamos diciendo, en el Tratado de Sanedrín, se dice que dice Rabí Udab en Teima, que Adán Marrillón, el primer hombre, Adán, estaba sentado en el Ganedan, y los ángeles de servicio, los malajés a Yaret, asaban para él carne y filtraban para él vino. Y que entonces lo vio el serpiente, porque la serpiente bíblica no es la serpiente, sino el serpiente, como sabe todo quien leyó a Sabiel. Lo vio el serpiente, y vio el honor que le hacían a Adán, y lo envidió. Y esa envidia fue el primer atisbo de mal sobre la tierra, aunque todavía no mal en la conciencia del hombre. El hombre comete una necedad, el hombre no tiene instinto de mal, yetzer hará. El hombre, es el modo más fácil de verlo, porque no quiero que nos empantanemos ahí, pero el hombre no come del árbol del conocimiento del bien y del mal, por malo, porque él todavía no tiene conocimiento del bien y del mal. Lo hace por necio, por tonto, o acaso porque Hashem, a propósito, lo abrumó un tanto en ese momento, nubló su raciocinio. Váyamos a ver, pero una vez que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y tiene conciencia del bien y del mal, en ese momento todo cambia, porque hasta ahora Adán no tenía que hacer nada para conseguir su sustento, y estaba bien, porque Adán solo podía sentir gratitud por tener ese universo que tenía, todo a su servicio, y era toda una relación simbiótica de gratitud. Ahora Adán tiene yetzer hará, tiene instinto de mal, y quien tiene instinto de mal, más vale que esté ocupado, porque el ocio es el peor consejero, o el mejor consejero, del instinto de mal. Y entonces, a partir de ahora, ya no va a haber ángeles asándote carne, y filtrándote vino, que dicho sea de paso, está claro que, les conté más de una vez, un episodio que está contando en la guamará también, en el que Rabi Zeira y su compadre, todos los viernes de mañana, inventan, crean de la nada, una ternera, una ternera muy especial, y lo hacen para comerla en honor de Shabbat. Y digo, si Rabi Zeira y su colega sabían crear con nombres sagrados, una ternera, yo imagino, que no es descabellado pensar, que los ángeles de la guarda, que eran quienes asaban la carne, y filtraban el vino, para Adán, de verdad, lo hicieran, haciendo caer carne del cielo, o, lo hicieran con carne que caía del cielo, como sostienen los sabios a continuación, en la guamará que estamos estudiando. A ese punto, nada es inverosímil, pero una vez que Adán tiene instinto de mal, eso no puede seguir así, porque Adán tiene que merecerse ahora, lo que recibe, y Adán no puede estar ocioso, así que tiene que esforzarse por ganar su sustento, esforzarse por ganar su sustento, hasta que, hasta que la maldición, obraba por sí, sobre sí mismo, de alguna manera, complete su ciclo, hasta que, el bitajón, la entrega completa, a la voluntad de Hashem, haga que sea imposible, por completo, que comas del fruto de un árbol, del que Hashem te dijo que no comas, porque la conciencia de lo divino, en ti, y alrededor de ti, te hace, te hace consciente de unidad, te hace, te hace presentarte ante Hashem, como si tú no tuvieras rostro, sino solamente, queilín, recipientes vacíos, ansiosos, ansiosos de nueva divinidad, pasaron diez generaciones más, y a Noaj, Noé, después del diluvio, le fue permitida la carne, le fue permitida la carne, pero le fue prohibida, la carne, o cualquier parte, de un animal, todo tiempo que ese animal está vivo, le fue permitida la carne, pero le fue prohibida la crueldad, y esto es fundamental, porque a partir de eso, también, ya en el judaísmo, y en la halajá, mucho más adelante, ese fundamento queda, y el modo, el modo de degollar un animal, que se aplica en la shijitá, presume de ser el menos cruel, y en el que menos se sufre, aun si hoy día, con la velocidad industrial, con que hacen eso, es muy cuestionable, casi cualquier cosa, de todo ese tema, pero ese es otro tema, y habría que saber, si tenemos una solución, antes de plantear el problema, pero, pero lo que sí hay, es que a Noaj se le permite comer carne, y se le prohíbe ser cruel, y eso es, eso es maravilloso, ahora, si tú piensas conmigo un segundo, vas a ver que, a donde queremos llegar, es ese punto de, shalom de toda la creación, que tenían, en el Ganed en el principio, y que presumiblemente, descendió también en la tierra con Adán, pero duró algunas pocas generaciones, porque yo supongo, que así como, cuando Adán no comía animales, los animales no se comían entre sí, seguramente, cuando Noaj recibió permiso, de comer carne de animales, los animales, también empezaron a comerse entre sí, y cambió todo, y a donde vamos, vamos a aquellas profecías hermosas, de Yehayao, de Isaías, y vivirán juntos, el lobo y el cordero, y no conocerán más guerra, porque todos se alimentarán, del mundo vegetal, y del mundo animal, y las espadas se convertirán en las hadas, y todas esas cosas bellas, que hacen a que sea el principio del amor, el que se extiende entre todo y todo, hasta que todos somos uno, y eso es la idea de la Géulá, y lo que acabamos de leer, es que desde ahí empezamos, eso es algo que ya existió, eso es algo, mirad, mirad, estamos justo ahí, eso es algo, que, que tenemos el mapa de cómo era, no es algo que podamos declarar, no es algo que nos mande a ser vegetarianos hoy, es algo que nos va a mandar, sí, a conseguir, a llevar un camino de shalom, de shalom cada quien consigo mismo, y de shalom entre todo y todos, voy a, mientras se termina de ir el sol, voy a introducir aquí, el principio, de cómo vamos a seguir estudiando este tema, con ayuda de Hashem, a continuación, no ahora, Robito Berd Sorbeichik, el Beit HaLeiv, trae, en su libro, en uno de los puntos, cita, un verso, un verso que es impresionante, que, es paralelo a otros cuantos, por el estilo que hemos estudiado juntos, a lo largo de los años, pero justo este, creo que nunca lo estudiamos, y seguro no de este modo, dice Tehilim Salmos 37.5, revela sobre Hashem, y en este contexto más que revela es, suelta sobre Hashem tu camino, tu peripecia, y confía en Él, y Él hará, ahora, esto es, muy estricto, tres etapas, suelta sobre Hashem, tu peripecia vital, confía en Él, y Él hará, las dos primeras etapas, son tuyas, dependen de ti, y la tercera, te está prometida, si las dos primeras, son completas, son perfectas, son sin trampas, las dos primeras, les voy a dejar en la descripción del video, con ayuda de Hashem, todas las equivalencias numéricas estas, en hebreo, en hebreo, por supuesto, pero van a estar ahí, las dos primeras etapas, Gol al Hashem darkejá, suelta sobre Hashem, tu peripecia, y confía en Él, en hebreo, tienen valor 550, y fijaos, ¿qué nos dice ese valor 550? lo primero que nos dice es, taquendo, enmienda, repara, hacer esto, que es un trabajo impresionante de tu conciencia, tú tienes que soltar tu peripecia sobre Hashem, y confiar en Él, decirte eso es lo mismo que decir, taquen, haz tu tikun, tu reparación, tu enmienda, es en la conciencia, es en el corazón, y por eso 550 es también Nesher, águila, para que te acuerdes que, hay dos cuestiones de águilas impresionantes en la Torah, y las dos vienen a decir lo mismo, cuando Hashem dice, y os hice sobre alas de águilas, para representar el modo en que nos sacó de Mitzrayim, mirad que belleza, como los quiere Hashem, nos llevó sobre alas de águilas, y luego dice la Torah, que Hashem es con nosotros, como el águila, que está vigilando su nido, y sobrevuela sobre sus pichones, para cuidarlos de que nada malo les pase, y eso, eso es lo que viene a evocar, estas dos cosas, las dos primeras etapas del proceso, que están en manos nuestras, se nos está yendo al sol rojísimo, suelta sobre Hashem, tu peripecia, y confía en él, confía en que él, es ese águila, y luego viene la tercera etapa, sencilla, Besbuya Hase, y él, hará, que en su valor, 403, equivale, por ejemplo, a Kol Simha, toda alegría, o equivale a, como está escrito en Irmiá, un Jeremías, 10, 16, Kiyotzer HaKol Hu, porque él es el formador de todo, y por eso es que Besbuya Hase, que él hará, porque, él es el que lo formó en el mundo de formación, adiós sol, hasta mañana, qué maravilla, es tener la certeza de que mañana va a venir de vuelta del otro lado, él es el que lo formó en el mundo de formación, y por eso en el mundo de la acción, lo hace, lo que tú pides, y es tan claro, los números sagrados de la Torah son tan hermosos, porque 413 es también, como dice Yehezkel, Ezequiel 38, 13, Shalal Gadol, un gran botín, un gran tesoro, sale de lo que hace Hashem, si tú logras soletar sobre él tu peripecia, y confiar en él, y por eso, también es el mismo valor 403 de Zehariahu, Zacarías 9, 14, cuando dice, de Hashem, Alihem, y era E, y Hashem se verá sobre ustedes, antes de despedirnos, como ya se nos despidió el sol, el verso entero, suelta sobre Hashem tu camino, y confía en él, y él hará, tiene valor 953, que no solo es el número primo, número 162, sino que es casi primo, en el Tanaj, en las escrituras sagradas también, porque hay un único, otro verso, con valor 953, y está en, Bamidvar, números, 17, 8, y es muy sencillo, dice, Bayabó, Moshe, ve, Aarón, el Pnei, Ogel, Moed, y vinieron, o vendrán, Moshe y Aarón, ante las fases, del Ogel, Moed, del templo portable, del templo nómade, de la tienda, por carpa, del testimonio, y de la ocasión, todo esto son, traducciones válidas, de Ogel, y Moed, llegaron Moshe y Aarón, los dos seres, que entregan sus vidas, por completo, al cultivo de lo divino, en entrega completa, a su pueblo, y a su Dios, ellos vienen, a donde Allem se revela, ellos son, las herramientas de este mundo, las Sefirot de Netzach, y de Bod, respectivamente, y se van a juntar, donde se reúnen, el Yesud y la Malhut, donde se realizan, los milagros, donde se, donde, de donde sale la revelación, de donde se puede esperar, todas las maravillas, y los portentos, incluso cuando, subvierten, las leyes naturales, por el mero hecho, de que, suelto mi perespecia, sobre Allem, porque sé que todo, a la postre, depende de él, y todo lo que él hace, es bueno, y confío, vamos a profundizar, en esto, amigos míos, despedimos el sol, despedimos el día, os dejo, un fuerte abrazo, os dejo, aquí abajo, los links, de la novela, en borrador, que estoy escribiendo, en vivo, con ustedes, que es muy importante, estamos trabajando, en Kodesh, no se engañen, estamos trabajando, en hallar nuevos caminos, de explorar el conocimiento, de modo más claro, y más comprensible, les dejo también, por supuesto, el canal de YouTube, y donde están mis libros, y espero que todo, todo eso, os sea grato, y de disfrute, y que estéis, por aquí, apoyando lo que hacemos, y trabajándolo juntos, porque de lo que se trata, es de recorrer juntos, el camino, espero comentarios, aquí, en la novela, y seguimos juntos, Jaberín, mi brajá con todos ustedes, Shalom, Shalom.